Pues la verdad es que bien, lo que pasa es que estamos un poco agobiados porque normalmente somos ocho chicas despachando y como solo pueden entrar de tres en tres en la tienda es que ni nos podemos mover, ni podemos atender como debería que lo normal es que siempre haya cola, pero más fluida y con esta circunstancia pues se nos está haciendo un poco más cuesta arriba hemos salido esta mañana, salido a despachar a la calle como buenamente podemos para poder agilizar un poco pero la gente sí que es verdad que se tira muchas horas en la cola y que se ha llegado a la calle ¡Gracias! Con tu nombre, ahora entras y lo piden, ¿vale? Vale. Venga, voy a por el siguiente. Gracias. Ah, vale, dígame. Nata y vacío. La mitad con Nata y la mitad sin nada. Nata, vacío, su nombre. Maricarmen. Maricarmen, vale, pues cuando se quede libre, con su nombre entre y lo pide, ¿vale? Vale. Gracias. Bueno, encargado yo.